Hola Celia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, pues disfrutando aquí de esta gran película, ¿cuándo podemos verte a ti actuando? No, pues ya, ya se me había olvidado, sí. En Cómo sobrevivir soltero de Sebastián y Emiliano Zurita ya estuve ahí. ¿Sería padre volverte a ver? Sí, yo feliz. Mientras me caiga bien la gente, ahí estaré. Oye, y justamente hablando de caer bien, ¿cómo lidias con el hate que de repente tienes en las redes? Ay, está más difícil el hate de personas así. Sí. ¿Por qué? O sea, no, eso no conozco otra vida, eso no tengo bronca con eso. Porque yo creo que la gente dice y hace lo que es, ¿no? Pues sí, a veces, pero pues ya estoy acostumbrada. Oye, y también, ¿qué opinas de ser una mujer que siempre es un ejemplo para otras mujeres? Porque eres empoderada, siempre luchona, siempre buscando, trabajando, pues. O sea, está padre, me escriben mucho para que les explique y que abran sus Oli fans y todo, pero pues no. Pero sí es lo que más me escriben en Instagram. Oye, y hablando de Oli, pues que sientes de ser la mujer que más gana en esta plataforma. Muy contenta, muy contenta. Qué bueno que no se aburran de verme encuerada. Qué bueno, qué bueno que les guste. Oye, y también hablando, veía una entrevista de Lisbeth Rodríguez donde decía que estaba muy triste porque la negaste, todo esto. ¿Qué pasa con esta situación? Pues bueno, pues hay que ir al psicólogo, ¿no? Porque, este... Híjole, qué huevos que comien, contesté lo mismo 20 veces. Es una persona que quiso utilizar a mi papá para llamar la atención. Y que seguro te encuentras a muchas en el camino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No ha sido la primera, pero cómo está nadie, ¿eh? O sea, porque estar usando a mi familia ya estuvo diferente. Y yo cometí el gran error de presentársela a mi papá y en el momento foto y en el momento ya en mi sueco. Perdón, pero pues estuvo muy obvio para mí. No sé por qué le han de haber creído. Aparte yo no estaba. Yo el año pasado no estuve ocho meses en México. ¿Y usted te afectó de alguna manera en tu vida personal, laboral, estas declaraciones? Laboral, no. A mí me molestó porque la actitud de ella, cuando yo le dije que ya dejara de estar diciendo mentiras, se me puso al brinco. Y, este... O sea, no es para aceptar, para tener el valor moral de pedir perdón. De todos somos humanos, todos nos equivocamos. De decir, la cague. Se me hizo chistoso. Objeto saber para qué lo hizo. Pero, no. No sé, ella seguir en ese avión, en ese... Se me hace... No sé. Qué horror. Contigo yo creo que pasa, de repente, que no estamos acostumbrados a que las personas sean tan directas. Y tú eres una mujer muy directa, muy transparente, que va por la vida. ¿Por qué le creen? Yo no tendría nada que ocultar. No tendría por qué negarlo. Nada más que no es mi gusto. No es mi tipo. Pero sí has probado con mujeres. ¿Te gustaría? No. ¿Eres heterosexual? Sí. ¿Ya? No, pues sí. Muy bien. Celia, pues muchas gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Gracias. Nada más. Sí, por favor.